Bienvenidos a esta conferencia de web, queridos estudiantes, ya saben cómo ingresar el curso. Ya sabemos ingresar a través del curso, entonces vamos a darle clic al curso en mención. You already know how to navigate in the platform, ¿cierto? Ya saben cómo navegar en la plataforma y aquellos que no saben, pues los invito para que vean las grabaciones de la primera, segunda y tercera videoconferencia donde les explico. Vamos a ir directamente entonces a contenido del curso. Proyecto. Recuerden que deben revisar el cronograma de actividades y descargarlo. Yo voy a abrir acá. Porque recuerden que mientras, bueno, mientras carga el archivo, pues acá se les menciona, acá se les muestra como las actividades que deben entregar por cada uno de los, de las actividades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Sí? Documento en Word, cuando ustedes lo descargan, pues van a encontrar resaltado las actividades que deben entregar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Y recuerden que acá en Online Sessions ustedes van a encontrar las grabaciones de las videoconferencias anteriores. Así mismo aparecerá hoy en la tarde las videoconferencias del día de hoy. ¿Listo? Bueno. Vamos a ir entonces. Acá ya me abrió. Vea que lo que les decía en la parte descargable en el Word ustedes van a encontrar resaltado cuáles son las actividades calificables. Recuerden que las actividades interactivas, pues no se califican debido a los problemas que pueden presentar. Recuerden que las actividades se envían hasta el 10 de agosto porque se requiere de dos días hábiles para poder cerrar el curso. Ok. Just para que lo vuelvan a revisar y lo tengan presente. Vamos a ir. O para los que apenas llegan al curso. Vamos a ir. Entonces, Activity for Materials and Support Materials. Instructions. You already know how to navigate. Yeah. Here we have the version. We can download. And the other is the multimedia version. Ok. Let's wait. We have here Traveling the World. Eso es lo que vamos a trabajar. Viajar a través del mundo. Obligation. A lack of obligation. This is the material. Ability and possibility. Prepositions of movement. Shopping in English. Means of transportation. At the airport. And places around town. En una de las actividades que vamos a realizar. Pues vamos a necesitar como todo este vocabulario. ¿Cierto? Las preposiciones. Medios de transporte. Todo lo relacionado pues como con viajar. Como todo el proceso para poder pasar por inmigración cuando se llega a otro país. ¿Sí? Y algunos lugares alrededor de la ciudad. Pues importantes. Cuando uno viaja. Pues a veces si se estropea un pie. Entonces necesito una droguería. Y bueno. En fin. Cuando uno va a restaurantes, museos. Y bueno. Todo lo que tenemos aquí. Tenemos lugares alrededor de la ciudad. Farmacias. Y... ¿Qué mencioné? Yo mencioné... Hotels. Restaurants. Museums. Places alrededor de la ciudad. ¿Ok? Entonces... Vamos a empezar. Ah. En los primeros dos. Estos dos primeros. Pues vamos a trabajar. Lo que llamamos modal verbs. ¿Listo? Entonces hay uno que utilizamos para obligation and lack of obligation. Y otros que es para expresar habilidad o posibilidad. So remember. Acá tenemos un ejemplo. Que es word. Bueno. Podría servir. Recuerden que present simple. ¿Cierto? Tenemos los verbos. Y que los verbos tienen pues como dos conjugaciones. Tenemos el verbo que está arriba. Que estamos utilizando en el... En la videoconference anterior. In the last videoconference. For beginning. So let's use that verb. Love. 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 Play. Please. ¿Cierto? Entonces siempre como que en las afirmativas sabemos que tenemos dos conjugaciones. Y que esas conjugaciones van a cambiar. De acuerdo a la persona que estemos... De quien estemos hablando. Nosotros hablamos en primera, segunda, tercera persona. Es singular, plural. Podemos hablar en primera persona singular, plural. Segunda persona singular, plural. Tercera persona singular, plural. Cuando utilizamos negative or question forms. We use the auxiliaries. Sí. Utilizamos los auxiliares. Sí. Por ejemplo, for negative, don't and doesn't. And for questions, do that. Sí. And we also have, in English, something that is called modal verbs. Tenemos los verbos modales. Tenemos los verbos modales que también los podemos utilizar en presente, en presente simple. Pero entonces les hago este recorderis para que ustedes sepan, vean la diferencia. Entonces tenemos modales como can, should, should. We have can, could, should. And there is others, like, to, have to, might, may. Pero acá, el día de hoy, pues vamos a trabajar can, could. Bueno, realmente vamos a trabajar can. Y vamos a trabajar en, have to. Pero entonces este have to, semi-modal. Y ya vamos a ver porque se llama semi-modal. Have to. Listo. Entonces estos modales, modal verbs, aunque yo los uso en presente simple, va a variar. Va a variar un poquito. ¿Y qué va a variar? Primero, que no importa si yo estoy hablando en afirmativa, de forma negativa. Si estoy hablando de forma interrogativa, yo no voy a utilizar auxiliar, sino que solamente voy a utilizar can. Que yo no lo voy a conjugar, sino que esta es la única conjugación que tiene. Entonces, vea que a diferencia de este, pues los demás verbos tienen dos conjugaciones y tienen auxiliares. Y este no. Este simplemente va a ser siempre can, siempre va a ser could, siempre va a ser should, siempre va a ser may, might. No importa si yo acá digo she o si acá digo I, ¿sí? Siempre voy a utilizar el mismo, es decir, que solamente tiene esa conjugación. Por eso se clasifican como verbos especiales y son los verbos modales. Y a su vez, entonces yo digo I can play the guitar. Y significa, acá lo vamos a ver como habilidad. Si yo digo, yo no sé hablar japonés, I can speak Japanese. No tengo esa habilidad, entonces lo niego, ¿sí? Can you understand English? ¿Cierto? ¿Entiende el inglés? Vea que no hubo, no hubo ese, no hubo auxiliares, sino con el mismo niego y con el mismo pregunta. Y este have to, que es de obligación, lo vamos a ver, obligation, para decir que estoy obligada a hacer algo o que no estoy obligada a hacer algo, se llama semi-modal porque a pesar de que es un modal, sigue la estructura, a pesar de que funciona como modal, es un verbo normal, es decir, que yo lo voy a conjugar. Yo voy a decir I have, she has, ¿sí? O sea que les voy a poner acá como se los puse arriba. La afirmativa es have or has, ¿sí? La negativa y la interrogativa, pues va a ser con el auxiliar do or does, ¿sí? Entonces, ya vamos a... Entonces, quería explicarles esta primera parte para que tuvieran ahí un record de Aries y para que sepamos que estos verbos, pues, se cambian un poco y que este, a pesar de que es un verbo normal, funciona también como modal y por eso se llama semi-modal. Entonces, acá lo tenemos. Expressing obligation and lack of obligation. When we talk about activities we are obliged to do, activities we have no choice about, we use have to, ¿cierto? Yo no tengo otra opción, yo estoy obligada a hacer, ¿sí? We have to wear a tight to work is not an option. It is a rule the company has, ¿sí? Entonces, I have to wear, en el caso de las mujeres, a skirt for work, ¿sí? Tengo que usar falda, es decir, uniforme o falda. No puedo ir de jean a trabajar. I have, en el caso de los hombres, entonces, he has, y vea que acá cambio ya, have has, to wear a tight for work. No puede ir con camiseta. Tiene que ir con smoking, con suit, ¿sí? Lo que llamamos nosotros aquí vestido de smoking. Ok. Ok. On weekends, I don't have to get up early. Entonces, lo mismo que para decir que estoy obligada a hacer, también lo puedo utilizar negándolo para decir que no estoy obligada a hacerlo. Entonces, I don't have, por ejemplo, because of pandemic, I don't have to go to work. I work. I work. I work. At home. Esa es, pues, como una de las realidades de muchas personas, teletrabajo. No te, ay, a ver, que esto me quedo acá junto. I don't have to work, to go to work. No estoy obligada a ir a trabajar, porque puedo poner en peligro mi vida, o la de otros, ¿sí? I work. I work. At home. Entonces, ese es obligation and lack of obligation. Entonces, here we have lo mismo que les había explicado. Entonces, la estructura. Bueno, esto es un recordero también de la estructura. Siempre este es el orden para preguntar. Where do you have to go? Do you have to go? ¿Sí? O sea, te tienes que ir. We're having fun. Do you have to go? Estamos, salimos, los amigos, en un plan familiar, ¿sí? Y, ¿cómo así que te tienes que ir? ¿Sí? O, where do you have to go? ¿Cierto? Entonces, como que estás obligada a irte. Pues, ¿por qué te vas a ir ya? ¿Sí? Bueno, acá está la afirmativa y la negativa. I have to take a pill every morning. This is something I have to do every morning. I have to. Estoy obligada a hacerlo. Las personas, por ejemplo, que tienen una condición médica. Como, por ejemplo, las personas que sufren depresión alta, tienen que tomar los diabéticos, ¿no? Tienen que estar constantemente tomando, pues, medicina. Entonces, eso es una obligación. Como para mantenerse estables, ¿cierto? O las personas que sufren de coagulación, ¿sí? She doesn't have to wear a skirt to work. El que les había puesto. No tiene que ir elegante. No tiene que ponerse una falda para ir a trabajar. For expressing ability and possibility. Ability and possibility, pues, tenemos can en could. Can en presente, could en pasado. Cuando estamos hablando de habilidad. Entonces, esto de arriba era obligation and lack of obligation. Y ahora vamos a hablar de ability, possibility. Cuando hablamos de habilidad y posibilidad, can viene siendo en presente y could en pasado. Pero como can y could son modales. Van a ver más en niveles más avanzados que could se puede usar en presente y no significa el pasado de can. Porque es un modal independiente. Pero en este caso, cuando estamos hablando de habilidad o posibilidad, yo los puedo expresar como presente y como pasado. O sea, es el único modal que tiene presente y pasado. Porque generalmente los modales no tienen presente y pasado. Es como de los pocos. Por ejemplo, should. Debes hacer esto, ¿cierto? Te recomiendo que hagas aquello, ese should. Pero resulta que ese should, pues, no tiene pasado, no tiene la forma pasada. Sino que para formar el pasado, pues, yo tendría que buscar otra estructura como las estructuras perfectas. ¿Sí? Bueno. Pero, could es el pasado de can. Aunque could pueda utilizarse luego más adelante, como les digo, en estructuras más avanzadas, se pueda usarse como un modal independiente que se puede usar en presente. Espero no los esté enredando. Bueno. Entonces, acá tenemos. I can run 15 kilometers in 45 minutes. She can put Japanese foot. I can swim long distances. Peter can use Photoshop. Entonces, simplemente estamos hablando de habilidad. Tiene la habilidad de correr esa cantidad en este tiempo. Can you? That's a good question. Can you? I can't. Camino en la cuadra y estoy exhausta. Mentira, no. Tampoco, pues. Pero, I can't do it. Entonces, yo pude haber tenido una habilidad que haya olvidado. Por ejemplo, si no se practican los idiomas, se pierden. Entonces, yo puedo decir. I could speak, en mi caso, French when I was at the university. I was good at French. I used to be good at French when I was at the university. Oh. Oh, my God. What is this? University. Okay. Y acá estoy hablando de una habilidad pasada. Como dejé de practicarlo, pues ya no puedo. ¿Sí? Bueno. Y lo mismo para decir. Por ejemplo, yo lo podría decir en presente. I can't speak French. I can't understand French, but I can't speak it. ¿Cierto? Lo puedo entender. Pues lo estudié, pero no lo he vuelto a practicar. Entonces, perdí la habilidad. He perdido la habilidad de hablarlo. ¿Sí? Pasa también. Nos pasa a todos. Yo tengo un par de amigos que estaban súper enrolados. Con el español. Y, pues, cuando los conocí, pues, ellos estaban de tour por América Latina. Eh. Practicándolo, estudiándolo, aprendiéndolo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, hoy hablo con ellos. Y cuando me escriben en español, se nota que han perdido la habilidad que tenían. Porque, pues, llevan mucho rato sin practicarlo. Entonces, es normal. Pero, por supuesto, pues, que yo practico el inglés con ellos y ellos conmigo el español. Pero, pero pasa que, que cuando yo les escribo en español, pues, ellos me entienden y me contestan perfectamente. Sí. Pero cuando ya lo escriben o lo van a hablar, eh. Se les dificulta porque han perdido la habilidad. Entonces, este can, can. Esos son ejemplos. Ok. Acá tenemos expressing possibility. También para expresar posibilidad tenemos can en can't. Posibilidad quiere decir que algo puede pasar. Entonces, acá decimos. I can play soccer on Friday. It is my day off. ¿Sí? Es el día que tengo libre. Es el día que puedo jugar fútbol. We use can't to talk about impossibility. Cosas que no, que no puedo hacer. Entonces, yo podría decir. I can play soccer on Monday. Because I have to work. ¿Sí? De la misma forma que digo que puedo jugar. I can play soccer or video games. Digamos que on Friday. Aunque sabemos que, pues, los fines de semana. Casi todos los tenemos libres. I can play soccer on Friday. Because it is my day off. Quiere decir que es mi día libre. Ese día no trabajo. Es el día que me dan de descanso. Entonces, ese día puedo jugar fútbol todo el día. O podría decir lo mismo. Para decir que no puedo hacer. O sea, que es imposible hacerlo. I can play soccer or video games. Because I have to do homework. Porque tengo que hacer la tarea. Como en el caso de los chicos en la tarde. Que trabaja. Estudiamos en la mañana. Y en la tarde, pues, la mamá como aquí. Hasta que no haga la tarea. Entonces, I can play soccer. I can play video games. Because I have to do homework. Porque tengo que hacer la tarea. O, en este caso, voy a poner el ejemplo de que. I have to work. Y acá estoy utilizando los dos. Si se dan cuenta. No. No puede ser posible. Porque hay una obligación. Entonces, está chévere este ejemplo. Porque pone los. Combina los dos que estamos viendo. Y tenemos. Bueno, acá tenemos algunos otros ejemplos. I can play video games today. I'm too busy. Similar al que iba a poner yo. I can play video games today. I'm too busy. I have to do my homework. She can come to the party. She has to work late. Vea que acá está. Has to. También está combinado. Tienen el can y el has. El have to. En este caso, está conjugado con has. Porque estamos hablando de she. Ok. Entonces. Acá tenemos otros ejemplos. Mirando la estructura. I can play the piano very well. Yes. Very, very well. Eso sonó como muy Spanglish. Ok. Very well, very well. Very well. Pero. Entonces acá estoy hablando de habilidad. Cierto. Sé tocar el piano. She can come tonight. Y acá estoy hablando de algo que no es posible. No puede, no puede llegar hoy. No viene, no puede. When can you come? Can you play shells? Y acá estoy preguntando cuándo puedes venir. Entonces acá es posibilidad. Can you play shells? Estoy hablando de habilidad. Sabes jugar ajedrez. Y acá tenemos algunas proposiciones de movimiento. Tenemos to. Y ese to lo usamos para un destino específico. Cierto. Que puede ser un lugar, un evento, una persona. She is going to Pereira. I want to go to the mall. Ella está yendo a dónde? A Pereira. Yo quiero ir a dónde? Al centro comercial. Are they going to the party? Luisa couldn't go to the concert. Cierto. Tenemos este tours. Que este lo usamos cuando nos movemos en una situación muy particular. Bueno, acá dice. We use towers when someone or something is moving in a particular situation rather than a particular destination. Ok. Acá me están diciendo que ya no estoy hablando del destino, sino de la forma. Esto se traduce como a través. Entonces yo digo. The ball was coming fast towards me. No estoy diciendo que no estoy, no estoy diciendo, no estoy haciendo énfasis que viene. Cómo sería? Cómo lo explico? Lo que traduce es bueno, viene muy rápido en esta dirección en la que yo estoy, pero no estoy haciendo el énfasis al punto de llegada, sino al a la situación particular del movimiento que está haciendo a través mío. Pues hacia mí. Bueno, este es como este más que a través es hacia, hacia, hacia. Entonces vea que tú también es hacia. Uno dice hacia dónde va? A dónde va? Pero entonces acá hace referencia al lugar y acá está, está haciendo referencia como en la dirección hacia mí, hacia tal parte. Sí. Ven la pequeña diferencia. Este through refers to the following types of movement. Puede referirse a los siguientes tipos de movimientos. Este through es a través. Entonces the ball went through the window. Cuando está atravesando un espacio. Este within es como a través de la puerta. Within como en el. Entre. Cierto? Están marcados. Entonces la puerta es como si fuese un marco. Lo mismo que la ventana es como si fuese un marco. Bueno, entonces como les venía diciendo este through, entonces a través de la ventana. Sí? Y la ventana de alguna forma un marco. También podemos hablar de esta situación donde, donde puedo decir across, que también es a través, cut through the tape. Cierto? Como cortar la cinta y hace referencia de un punto al otro lado. Pues al cortar la cinta tengo que como del principio a fin, de un lado de la cinta hasta el otro para poderla cortar. Tenemos también into. Y este into hace referencia a un movimiento hacia un espacio dimensional, tridimensional. Es decir, entrar. Sí? Entrar a un espacio y digamos que de afuera hacia adentro. Entonces, por ejemplo, into his pocket. Dentro del bolsillo. They got into the car. Ingresaron al carro. Pero entonces hace referencia pues que está a un espacio cerrado. El carro. El bolsillo. Across. Estamos hablando que es a través. Y acá dice. We use across to take a both movement from the starting point to something to the other. Similar como a lo que decíamos ahorita de through the tape. A través de. A través de. De la cinta. Across también. Tiene. Tiene. Tiene esa. Esa similitud. Porque uno dice. They walk across the road. Es decir, pasaron de un lado al otro de la calle. He swam across the pool. Atravesó toda la piscina. Over. Hace referencia a un movimiento que va de un lado al otro pero por encima. Entonces, he jumped over the fence and opened the gate. Jump over the fence. ¿Cierto? Salto sobre. Sobre. Cerca. The plane flew over the lake. Acá también. Acá. El avión pasó volando sobre el lago. Sí. We also use over to describe the position of something in relation to a surface. She spread the table clothed over the table. Y acá. Está haciendo referencia a poner el mantel sobre la mesa. Entonces, como que para ponerlos. Es como si uno lo pusiera sobrevolar y cayera. Entonces, por eso se usa también con over. Y tenemos alone. We use alone when we refer to the kind of movement that pulls a line. A lo largo de. A lo largo de. Del río. Y acá tenemos la. El diagrama. ¿Cierto? De otras. Por ejemplo, algunas que ya teníamos como to. ¿Cierto? Asia. Haciendo referencia al destino. Al mall. Como voy para el mall. A way from. ¿Cierto? Alejarme de una. De un lugar. Irme fuera de ahí. Subir. Bajar. Pasar. Entonces, cuando uno dice. Ah, sí. Usted va por la carretera. Y pasado el retorno. Va a encontrar. Entonces uno dice. You find a right town. Past. Past. The wrong town. You find the restaurant. Por ejemplo. ¿Sí? O into. Cuando decimos adentro. Ir hacia adentro. Out of. Ir hacia afuera. Around. Alrededor. Entonces. Resulta que esto es contra vía. Es como cuando uno dice. Haga la U. Este onto. Onto. Este es. Saltar. Ir hacia arriba. Sobre una superficie. Of. Salir de esa superficie. Across. Atravesar. Through. Atravesar también. Pero vea que acá es como. Eh. Por encima. Y acá. En. En un ambiente cerrado. Entonces. Por ejemplo. Cruzar el puente. Y acá es como. A través del túnel. Alone. Por ejemplo. A lo largo del río. A lo largo de la calle. Y tenemos unas expresiones acá. Shopping in English. Excuse me. How much is a pen? What does this book cost? How much is the tax? Is the TV on sale? What is the price after the discount? What's the total? How much do I own you? Owe you? Pay cash? ¿Cierto? Ahí tenemos muchos. Entonces. Para que los practiquen. Y tenemos. Boater. Playing car. Taxi. Hot air balloon. Bueno. Y lo que les decía al final. At the airport. Entonces. Este es. Un. Como. Baggage. Claim. Check. Boarding. Pass. Es una lista de vocabulario. De todo lo relacionado. Cuando viajamos. Cinco. Teacher. How did you say? Requisita. Body check. Entonces. Acá tienen. Eh. Una lista. Precisa. Interesante. Buen. Y ya. Places. Around town. Where are you going? I'm going to the mall. I'm going to the barber shop. O. También. Puedo preguntar. ¿Cierto? Is around here. A donut shop. So. Que podría preguntar. Como que. Donde estoy. Estoy de viaje. Como preguntando. Si por acá cerca hay. Eh. En ese caso. Pues una. Una panadería. O donde vendan donuts. Un Dunkin Donuts. Pero bueno. Hay más. Hay más. Hay más empresas. También. Que venden donuts. Listo. Y ya tenemos la parte. Con. Contextualización. Para que la revise. Listo. Entonces. Vamos a ir. Ahora. A. Evidence. Evidence. Y en Evidence. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a navegar. Y acá. Vamos a descargar el documento. Y desde donde lo vamos a ingresar. Lo vamos a ingresar desde acá. Después de que lo desarrollemos. Ya tenemos la de. At the airport. Que es la interactiva. Y tenemos este. Evaluation survey. Que no es obligatoria. Que no es una evaluación. Final. Ni de contenidos. Sino que es una encuesta. Donde usted evalúa. El programa de formación. Entonces vamos. A revisar. La. La evidencia que se llama. Planning my trip. And getting to Bogotá. Entonces por acá. La tenemos. Entonces. Lo que vamos a hacer. En esta primera parte. Planning my trip. I am. Going. To. London. It is going to be a business trip. Cierto. Voy de negocios. Un viaje de negocios. A donde? A Londres. Entonces. Yo lo que tengo que hacer. What I have to do. Obligation. Lo que tengo que hacer. Obligación. Is. To check. Every. Aspect. For doing my. For going. Traveling. To that place. Entonces. Eso es lo que voy a hacer. Voy a revisar cada uno de estos aspectos. Para poder viajar. Para realizar. Ese viaje. Entonces. Yo tengo que. Verificar. Si yo necesito. Visa. Para ir a Londres. Qué es lo que voy a hacer. Con cada uno de estos aspectos. Voy a hacer dos oraciones. Donde yo tengo que indicar. Con modales. Usando los modales. Lo que tengo que hacer. En cada parte. Bueno. Verificar. Si tengo dinero suficiente. De qué forma. Voy a transportar el dinero. Cómo me voy a comprometer. Ustedes saben que para viajar. Por ejemplo. En algunos países. Bueno. Casi todos. Hay que llenar una declaración. De que no se. Creo que está acá más adelante. De que no se lleva material. Por ejemplo. Lo que son plantas. Material vivo. A no ser que usted lo haya. Lo reporte. Que usted lo lleve. Entonces. Eso se llena una declaración. Por ejemplo. Checking for regulation. For food. And plants. Before you attempt. To bring them back. To your country. Cierto. Como. Como que. Esto no se puede. No. Bueno. Hay muchas regulaciones. Si hay países. Que lo exigen. Que efectivamente. No se puede. Porque usted puede. Transportar ahí. No sé. Un virus. Sí. Y. Y puede ser. Pues. Un asunto. Complejo. Bueno. Y ya. Sabemos. Las consecuencias. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Construir una oración. Yo tendría que verificar. Es. Si yo necesito. Visa. Entonces. Yo construiría dos oraciones. Utilizando. Si es el de obligación. O si es el de posibilidad. O si es el de habilidad. Sí. Can. Can't. Have to. Don't have to. Cualquiera de esos. ¿Listo? Los que vimos. Y entonces. Van a tener un espacio acá. Para terminar de completarlo. Acá. Tienen un ejemplo. Para cada uno. Tienen un ejemplo. I have to get a visa. For the UK. Acá. Ya está utilizado. El de obligación. Y ustedes van a construir. Otras dos. Por cada uno. De esos aspectos. En la segunda parte. Tenemos. Getting to Bogotá. Y. Acá. Joana. Joana's friend. Saki is coming to Colombia. She's traveling from Yokohama. To Bogotá. She wrote an email. To Joana. Showing her. Showing her. Her itinerary. Please. Read the message. Entonces vamos. Lo primero que vamos a hacer. Leer el mensaje. Que le envió Saki. A Joana. Que va para Colombia. Y está viajando. Pues desde Yokohama. Y ella. Básicamente. Lo que va a hacer. Es que le va a pedir. A Joana. Que le de. Que le ayude. A armar. El itinerario. De viaje. Mmm. Y vamos a ver. Pues entonces. Ella ya compró. Los tiquetes. Es decir. Que ya hay. Un itinerario. Pero entonces. Son viajes. Internacionales. Y pues. Hay una escala. Ustedes saben. Que hay escalas. Entonces acá. Por ejemplo. Ahí. Son tres. Tiquetes. Tiene un primer. Tiquete. Un segundo. Tiquete. Y un tercer. Tiquete. Entonces. Acá. Ustedes van a encontrar. Ustedes lo que van a hacer. Es que. Le van a ayudar. Help Joana. Replying Saki's message. Read the writing plan. And the useful language box. For writing. Emails. For ideas. And planning. Cierto. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es que le voy a ayudar. A Joana. A que. A que le responda. A Saki. Y para eso. Voy a leer. Este useful language. Que ya les voy a explicar. Y también. Este writing plan. Entonces. En este useful language. Me están diciendo. Bueno. Yo puedo comenzar. Una carta. Podría. Eh. Comenzar. Utilizando estas expresiones. Dear. Hi. Cierto. Como. Hello Saki. My dear friend Saki. Thank you for your message. Bueno. Acá hay muchas opciones. Ustedes pueden escoger cualquiera. Cierto. Al finalizar. Yo también me despido. Entonces. Como. ¿Cuáles son las formas de despedirme? Cierto. That's all for now. Hope to hear from you soon. Looking forward to hearing from you soon. Best wishes. Lots of love. Love. Regards. Give my regards to. El que usamos mucho acá. Cierto. Besos. Abrazos. Cuídate. Entonces. Take care. Lots of hugs. Lots of. O. Kisses. Cierto. Acá pues hay. Algunos. Pero pues hay muchísimos. Bueno. Y tenemos. Writing plan. Ahí les di tres más. Cierto. Que son comunes. Pues acá. Entre nosotros. En Colombia. Writing plan. Entonces acá tenemos un plan de escritura. Y yo lo voy a seguir. Entonces. Joanna. Thank Saki. Thank you for her message. Entonces lo primero que va a hacer es. Hello. Saki. How are you? Thank you for your message. Cierto. Así como lo vimos en la parte de arriba. Luego yo le tengo que decir que tiene que llegar a esta estación una hora antes de que el tren salga. El primer tiquete es un tiquete de tren. Entonces yo le digo, Saki, you have to arrive, y ahí estoy utilizando el modal, usted tiene o usted debe, también podría ser, ¿cierto? En el aeropuerto sí es una obligación llegar con anticipación. En la estación de tren, digamos que pueda ser, pues uno sí tiene que llegar antes, pero de pronto no con una hora de antelación, ¿sí? Entonces podría ser como, usted puede llegar, you can, por ejemplo, you can arrive to Yokohama Train Station one hour before the train departures. Ya cuando se trata del vuelo, pues sí, you have to be there three hours before. Bueno, entonces acá seguimos el writing plan y ya lo escribimos acá. Estas son las actividades para esta cuarta semana. Good luck and thank you. Have a nice, nice lunch. See you.